Buzos bajo el mar. Es una serie que vislumbra la labor que desempeñan los buzos del Distrito Nacional en representación de su presidente Eusebio Cristino Tineo Camacho, alias el Saca Muerto. Esta vez, en nuestra segunda entrega, daremos a conocer una tragedia que se encuentra en la historia dominicana y que muy pocos conocen debido a que yace en el fondo de las costas del malecón de la capital. Un hecho recordado por la historia es el del 29 de agosto de 1916. En el antepuerto de la ciudad de Santo Domingo, una tragedia que nadie esperaba fue el naufragio del acorazado de la Armada Norteamericana llamado Memphis, dejando al menos 60 muertos. Venía como parte de la ocupación militar que había ocurrido en esa época debido a la falta de pagos, los problemas financieros que los diversos gobiernos dominicanos en esa época habían incurrido y por las amenazas de intervención de las potencias europeas de Estados Unidos, como una extensión de la doctrina Monroe. En esa época adopto una política adicional que es el corolario de Roosevelt, mediante el cual se arrogaron el derecho de policía internacional en aquellos países de su inmediatez que no cumplían con sus compromisos financieros. Según el escritor y historiador Roberto Álvarez, en su artículo titulado La tragedia del Memphis, este barco medía una eslora de 505 pies, un desplazamiento de 14.500 toneladas y con un costo de 6 millones de dólares para la época, el Memphis sin duda alguna era un barco disponible para la guerra. Ese día comenzó como las dos y media de la tarde el capitán a notar que el oleaje estaba aumentando considerablemente, de una manera extraña porque el día estaba todavía claro, no había ninguna señal de mal tiempo. En esa época, justo unos días antes, había atravesado un huracán de categoría, no recuerdo si dos o tres, al sur de República Dominicana, pero que el huracán había causado un oleaje bastante grande que se había reportado a través de varios lugares y que coincidía con ese oleaje tan grande que se generó en República Dominicana. Así que todo indica que fue en realidad motivado por un huracán muy al sur de la isla. Los muertos dejados por el fenómeno atmosférico marcaron a cada uno de los dominicanos ahí presente, en especial a Emeterio Sánchez, un pescador de la zona, quien arriesgó su vida lanzándose al mar para salvar a los marinos que luchaban con las olas. Hoy, a 102 años de ese fatídico día, los restos del Memphis se encuentran en el fondo de las aguas frente al obelisco hembra de la ciudad de Santo Domingo. Decidimos sumergirnos en las aguas a ver en el estado que se encuentra. Al bajar, encontramos que el Memphis aún conserva gran parte de su estructura. Sus columnas, plataformas, hierros y el bronce mantienen su rigidez. Su eslora ha ido disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Ellos se han defendido, como le expliqué, con los pedazos de hierro que se despegan del barco, que son de tamaño pequeño, que ellos pueden, con su cuerpo, bollas, sacarlo a la superficie, pues lo sacan. Pero que ahí hay piezas gigantes que es imposible que ellos las saquen. Me he beneficiado mucho de él, porque incluso le he matado robalos, ahí mismo le he matado viejas, y he encontrado hasta prendas a sus alrededores. Hemos conseguido algunas piezas buenas de bronce, que a veces cuando la situación está bronca, pues uno agarra y liga ese broncecito y va y lo lleva a la metalera. A pesar de ser una tragedia que resalta diferentes emociones, el barco Memphis de 1916 es una historia que pudiera ser expuesta en los museos históricos de nuestro país, y que con ayuda de los buzos, explotar turísticamente los materiales que se sustraen del mismo. Sin embargo, las propias autoridades, al parecer, no se interesan en dar a conocer la importante historia. Jesús Uribe Objetivo 5